Oigan, hoy está nuestro nutriólogo Severino, nuestro asesor nutricional y entrenador físico, que hoy viene a hablarnos rápidamente de las vitaminas, dónde encontrarlas. ¿Cómo estás, Severino? Muy bien, Ceci. Pues, buenos días a todos y buenos días a tu auditorio. Esto es bien importante hablar acerca de dónde encontramos las vitaminas para estar bien con nuestro sistema inmunológico, que estamos muy asustados, que con la influenza, que el coronavirus, que no sé qué, que no sé qué tanto. Pero pláticanos dónde conseguimos las vitaminas. Pues, antes que nada, primero tenemos que, creo que acabo de leer hace un poco en internet que dicen, el primer consejo para evitar cualquier tipo de contaminación de este tipo es mantener la calma. Y ahí en pantalla podemos empezar a ver. Las vitaminas, para empezar, hay que entender que son compuestos y son sustancias que podemos obtener de los alimentos. Estas sustancias sirven como catalizadores de energía y pueden ayudarnos a que podamos empezar a obtener más energía, rutas metabólicas y que estos puedan empezar a ser procesados dentro de nuestro cuerpo para las funciones que el cuerpo lo requiere. En pantalla podemos ver que tenemos de la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, que estas son conocidas como liposolubles. Son vitaminas que encontramos en varios de los alimentos que podemos ver en pantalla y que se disuelven en las grasas. Estas son más difíciles de que en el cuerpo las pueda llegar a perder, porque como su nombre lo indica, son liposolubles. Pero, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque es muy importante lo que Ceci mencionaba. Actualmente, muchas dietas de moda nos permiten que tengamos alto consumo en lípidos y no tanto en carbohidratos como tradicionalmente se utiliza. Es por eso que hay muchas personas que siguiendo dietas de moda ahorita tienen y presentan muchas deficiencias en este tipo de vitaminas que son solubles en los ácidos grasos. También tenemos lo que vienen siendo los grupos B y los grupos C, que son vitaminas que sabemos que son hidrosolubles. Estas se pueden perder a través del agua, de la sudoración. Es por eso que las personas que hacemos ejercicio tenemos que tener muchísimo más conciencia de consumirlas, de no privarnos, sobre todo, de la vitamina C, que es tan importante, especialmente para las personas que están haciendo dietas keto. Sobre todo para ahorita las personas que van a empezar a, como habíamos dicho, prepararnos para este tipo de enfermedades y de contingencias. Y pues, a consumir más de lo que vienen siendo alimentos en vitamina C, en vitaminas A, que son las hidrosolubles. Y pues, bueno, los espero cualquier día de la semana en el consultorio donde podemos platicar, armar una dieta en específico para cada tipo de paciente y con las vitaminas que requieran, de acuerdo al tipo de cuerpo, a sus necesidades metabólicas, a su edad, a su sexo y a su actividad física. Muy bien, doctor. Vamos a seguir con la segunda parte de las vitaminas. ¿Qué le parece? Porque se me hace muy interesante platicarlo. Sí, claro que sí. Sobre todo, lo esperamos la próxima semana. Perfecto. Que esté muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a nuestro nutriólogo. Bueno, María Guadalupe de Ciudad de Guzmán nos manda saludar a Alejandra Gastelund de Ciudad Obregón, de Córdoba, Veracruz, Katia Ramos, y Jeren Suar, un beso al conductor más guapo del mundo, Salvador Grimaldo. No sé si sea el más guapo del mundo, pero para ti sí, qué barbaridad. Oigan, ¿qué creen? Ya se nos terminó el tiempo. ¡Ay, lástima! Oiga, doctor, su teléfono. Ah, en pantalla aparece mi WhatsApp, que es el 331-266-5302, el teléfono del consultorio, que es el 3165-0559, y como siempre, con descuentos y con regalos para nuestros amigos de Reactor Azul, sobre todo ahorita que hay tanto que me está pidiendo tener cuerpazo para Semana Santa y Pascua. Uy, sí, lo podemos lograr. Claro, el coronavirus como sea, pero no vamos a llegar. El coronavirus como sea, a la playa nadie llega con llantitas. Eso nos encanta, doctor, muy bien. Nos vamos con usted, nos vamos con usted.